Ya, otro juego nuevo, vamos a ver de qué trata Nexus War parece que la me me suena que la me suena Gracias. Sí, vamos a comenzar. Ya, está en inglés. Voy a ver si puedo traducirle en español. Si no se puede en español, voy a dejarlo ya. Se ve bueno, por eso no quiero jugarlo. Está bueno. voy a dejarlo aquí voy a intentar esperar a que lo coloquen en español salga al español ya 100% y lo voy a jugar bueno, no quiero ya perder mi oportunidad de jugar un juego como este pero no en inglés ya, eso